¿Qué es Helios? Helios nace en respuesta a una necesidad de poder dar una solución lumínica a proyectos comerciales, residenciales, industriales. Como yo siempre digo, nunca dejamos de aprender. Y las cosas como las luminarias LED van innovándose, van mejorándose, siempre hay cosas nuevas. Quizás el reto más importante en la parte más residencial es convencer al cliente de los beneficios de un buen diseño lumínico. Nos hizo más conocidos y creo que es importante nuestra participación en este 2023.